¿Cómo murió la Virgen María? Según la tradición, su muerte ocurrió de esta manera. La Santísima Virgen María se encontraba orando en el Monte de León, cerca de Jerusalén, cuando se le apareció el Arcángel Gabriel, con una rama de palma del paraíso en sus manos, y le dijo que en tres días su vida terrenal llegaría a su fin, y que el Señor se la llevaría consigo. El Señor dispuso que para ese entonces, los apóstoles de distintos países se reunieran en Jerusalén. En el momento de su muerte, una luz extraordinaria iluminó la habitación en la cual yacía la Virgen María. Apareció el mismo Jesucristo rodeado de ángeles y tomó su alma. Los apóstoles enterraron el cuerpo de la Madre de Dios, de acuerdo a como Jesús se los había encomendado, la enterraron al pie de la montaña de León, en el Jardín de Getsemaní, en la misma gruta donde estaban los cuerpos de sus padres y el de San José. Durante el entierro ocurrieron muchos milagros. Con sólo tocar el lecho de la Madre de Dios, los ciegos recobraban la vista, los demonios eran alejados y cualquier enfermedad se curaba. Tres días después del entierro de la Madre de Dios, llegó a Jerusalén el apóstol Tomás, que no pudo llegar a tiempo. Este se entristeció mucho por no haber podido despedirse de la Virgen María y expresó su deseo de venerar su cuerpo. Cuando abrieron la gruta donde fue sepultada su cuerpo, no fue encontrado y sólo quedaban las mantas funerarias. Los asombrados apóstoles regresaron a sus viviendas. Al anochecer, mientras rezaban, escucharon un canto angelical y al levantar la vista, pudieron ver a la Virgen María suspendida en el aire rodeada de ángeles y envuelta en un brillo de gloria celestial. Ella les dijo a los apóstoles, ¡Alegrense! Estaré con ustedes todos los días. Comenta Amén y sígueme para más.